Mi nombre es Gerardo Marroquín, soy cinematógrafo y locutor, recién egresado de una universidad en Arkansas, Estados Unidos. Mi obra se llama Nightfall, fue escrita por Eric Galvez y mi director de fotografía fue Marcel Guadrón. Es acerca de suspenso, es una historia muy activa. A un inicio mi motivación fue salir de Guatemala y estudiar en algún otro lugar, ya estando en la universidad como proyecto final, tuve que realizar un cortometraje y pues siempre quise llevar una idea guatemalteca, a razón por la cual contacté a Eric Galvez y esa fue mi motivación principal, mi país. No, pero estoy en mi camino ahora, en realidad me acabo de hacer el día de hoy con mi abuelo. ¿Y qué te dio? Involucré más de 40 personas en el cortometraje, entre estudiantes, maestros, modelos, deportistas y todo. Entonces sí fue algo bastante complejo. El festival Icaro es muy importante porque ayuda a la gente guatemalteca a dar a conocer su trabajo y el trabajo también como que establece una barra a nivel internacional y aún no sabe cuál va a ser el límite de este año y cuánto más uno tiene que mejorar para el próximo. Yo soy Gerardo Marroquín y los invito a dar mi cortometraje Nightfall este 23 de septiembre en el Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón, así que no se lo pierdan. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡Hace fácil! ¡No se lo pierdan! 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 ¡No se lo pierdan!